Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este, el último programa con lo mejor de ¿Qué importa? Ya el lunes viene lo peor. Y como bien dice el dicho, no hay quinto malo a menos de que el quinto seas tú. Pero lo que se puso muy feo fue un usuario en el metro que tiene un extrañísimo parecido con el Buki. Mire usted. ¿A dónde vamos a parar? Ahora una embarradita del devenir nacional. También tenemos una entrevista en vivo con el Hijo de Dios. ¡Adelante, Chucho! Jesús, es un placer tenerte en nuestro programa. Cuéntanos, ¿cómo te trata la Ciudad de México? ¿Cómo estás? Ya, estoy enojado. Y por favor, no me tomes ninguna foto. Sí, no le tomen fotos. Las imágenes autorizadas se venden en 20 pesitos en la catedral. Yo también estaría enojado si mi papá me corre del cielo y aparezco de pronto en Tacubaya. Y cómo no estar enojado. O sea, ¿sabes cuántas horas va a ser a Nazaret en metro? ¡Te elijos! Oye, pero si ese es Jesús, ¿a quién se echaron en Semana Santa? O sea, a tu prima, como todos los años. ¡Oh! O sea, a tu prima, como todos los años. Pero voy a ignorar a este profano. Y vamos contigo, Jesucristo. Dinos, ¿es verdad que eres el Hijo de Dios? ¿Qué chingada madre te importa? ¡Vete! ¡¿Qué te importa?! Por eso el pinche de Sean Penny les parte la madre a los pinches pseudoperiodistas. Oye, ¿qué chingados? Se me hace que se portó mal y su pap se lo regresó a la tierra por grosero. Sí, oye, pero Jesús, ¿por qué tan estresado que te bajaron a María Magdalena? O sea, no te enojes. Bueno, andas bien enojado, entonces, de que me conviertes mi Bonafín en vino ya ni hablamos, ¿no? Oye, pero ya en serio, Jesús, ¿es cierto que tú y Magdalena sí tenían sus que veres o no? O no, o no. Pues te metas tu pinche, pregunta por el culo. Ni que fuera reportero de espectáculos, me ves cara de origen, ¿o qué? Si fuera Pepillo no sería penitencia, sería bendición. En fin, Jesús, mínimo, contéstanos esto. Ahora, ¿quién te va a crucificar? ¿Los americanos, los rusos, los de Iztapalapa, del Estado de México? ¿Quién? ¿Qué, chingada madre te impartes y me vuelves a preguntar, te parto la madre, chingada? Así que cállate, los hijos. Oigan, pero qué tipo tan pesado. Lo que necesitaba es alguien que lo domine, como esta dominatrix que les voy a presentar. Pero también verán cuántas cubas se aguanta Cintia Clipo, vamos a verla. Un poco de sexo para dormir, bienvenidos. Una dominatriz es aquella mujer que te pega, te somete, todo bien. Te castiga, ha sido malo, muy malo. Ya, paren, paren que me prendo, paren. Ahora, una dominatriz financiera, ¿qué hace? Financiera, ¿qué te hace? Bueno, ahí está, fíjense. Ella te va a insultar, te va a decir, vago, bueno, para nada. Tú le sueltas una lanita y ella te enseña una partecita, luego otra. Y entonces, así va encrechendo la cosa, te va insultando, te va enseñando y te va a sobajar. O sea, a través de tu computadora. Sí, por supuesto. En línea. Sí, sí. Ah, o sea, es en línea, ni siquiera estás con ella. No, no hay nada. O sea, te habla mal, te quita tu dinero, no hay sexo. O sea, ¿te casas con ella? No, 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 es una dominatriz. Fíjense, vamos a ver las imágenes por si les quedó duda. Yo quiero saber que después de pagar tu renta, te vayas a mi casa y te darás cada token que tienes. Y sé que eres, porque te puedo mirar. Tú tienes que trabajar más, te va insultando muy bonito. Es como las tarjetas de crédito, que te hacen sentir que tienes el poder, pero en realidad te está ensartando todo el tiempo. Es correcto. Y para que no les quede duda, vamos a ver esto en la vida real. En la vida real. Listo, listo. Ya te deposité el dinero. Y ahora sí, quiero que me digas algo, algo sucio. ¿Ah, sí? ¿Quieres que te diga algo sucio? Sí, sí. Maldito adepesio. ¿O qué te parece un baño público lleno de cochambre y mugre? Sí. Pero no te detengas. Síguele, síguele. Pues tienes que depositarme más. Mísero, pene infantil. Está bien, está bien. Ya te deposité, pero ahora dime algo realmente asqueroso. ¿Ah, sí? Horrible. Tu voz, tu aliento, tu peinado, eres un asco. Sí, 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 sigue. Ahora imagina que estoy contigo en tu habitación. Oh. Y, y, y depósitame más, estúpido, contachiles. Está bien, pero ya te deposité más. Ahora quiero que me digas algo asqueroso y que me dejes verte de frente. Quiero saber cómo estás de la, de la, de la cara. Ah, sí, de la cara, carísimo. ¿Te alcanza o no, estúpido? Mira, claro que me alcanza. Tengo la tarjeta de crédito de mi mami. Así que solamente déjame preparo, me desabrocho y... No. Listo. Listo. Una, dos, y... ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿qué haces ahí? Mis ojos. ¿Tú olvidas mi tarjeta? No. No, no, ¿qué pasó, mamá? Ahora me cumples. Sí, sí, me cumples porque ya pagué. O le aviso a la Profeco, ¿eh? Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos. ¿Quién no ama a Cintia Clín? Una mujer bella. Sí, sí, sí. Talentosa. Que le gana la risa. Inteligente. Buena pa'l vidrio, ¿eh? Es un ser humano, hecha de carne y hueso como nosotros. Sí, 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 y alcohol, y alcohol, y alcohol, y paté en el hígado. O sea, está bien. Ocasionalmente. Ocasionalmente, como todos. Le pasó algo que nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros. Se faltó ahorita. Sí, la ganó el alcoholímetro. Y esto publicó en sus redes sociales. Y aquí vamos llegando al torito que mandó Gabriel Mencera. Como verán, no tengo la voz alcoholizada. Nos tomamos una botella de vino entre cuatro amigos. Y es una de las cosas que sucede en México. Mientras la gente asalta, hay gente que roba, hay espantos en la Ciudad de México. Pero las señoras como yo, por tomarse entre cuatro personas una botella de vino, vamos a dar al torito. Y la verdad, como ustedes pudieron escuchar, no tenía la voz alcoholizada. Ella sí un poquito, pero su voz no. Su voz no estaba alcoholizada. El que ya dijo que está muy contento es Gabriel Mancera. Que él no tiene nada que ver porque básicamente está muerto y solo es una calle. Ahora, no puede ser que Gabriel Mancera se preocupe por la seguridad, el transporte público, los servicios de salud. Pero no ponga atención en lo que realmente importa, los espantos de la Ciudad de México. ¿De qué está hablando? Si Gabriel Mancera la mandó al torito, ¿quién era el patrullero? ¿Félix Cuevas? Amores, Concepción Veistegui, Xola, LG3. Pero ten mucho cuidado, querida Cintia, porque una sola botella llevó al hospital a Alejandro Fernández. Fue horrible, horrible. Después de cumplir a cabalidad su condena y en el torito, Cintia Clitvo recapacitó, regresó a sí misma y publicó este bonito video. Fueron muy amables conmigo. Sí estuve bastante triste y deprimida allá adentro, pero la verdad es que finalmente se están empezando a hacer leyes que se cumplen en México. Y yo como imagen pública, digo, ningún policía ni me insinuaron, por supuesto, siquiera que les diera una mordida ni nada. Esa Cintia Clitvo es una loquilla, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo dicen los millennials? ¿Los chavos, dices? ¿Yo soy millennial o soy tulenial? Tulenial, les gustó o no les gustó. Bueno, esperemos que hayan disfrutado su noche en el torito, todos los que hayan caído. Saludos hasta allá, espero que no me agarren a mí este año. En el torito, digo, eso sería un milagro navideño. Ah, no, porque ya pasó Navidad. Y si estamos hablando de milagros, no hay nada más milagriento que este pastor emparejador de chichis. ¿Qué? ¡No! Cosa mientras te posee el maligno. Noticias del Averro. Crece en el nombre de Jesús y alíñate al mismo nivel del otro pecho. Ahora. Tú me vas a decir cuando empieces a sentir que crece. Gracias, para ti no hay imposibles. Ahora. Siga, pastor. Sígale, sígale. ¡Adelante, hombre! Yo me pregunto si esto funciona. Si esto funciona, ¿cuántos pastores estuvieron rezando por Seria Lora? No sé, pero se ve que fueron muchos. Saludos. Ahora, yo le veo las dos iguales. ¿No será que más bien su novio tiene una mano más chiquita que la otra? No sé a ella, pero por el momento, al de atrás sí le crecieron las chichis. Ahí está, ahí está. ¡Milagro! Ese sí, milagro, para que vean. Ahora, bueno. Funciona este asunto porque después de un rato, la mujer fue al baño a ver si había obrado. El milagro, dices. Si había obrado el milagro. Sí. Exactamente. Ay, hija mía, ya obró el milagro, sí. Y a su regreso, esta fue la milagrosa respuesta. A ver. ¿Qué pasó? ¿Ya? A ver. ¿Qué pasó? Sí, ya. ¿Ya están igual? ¿En serio? ¿Y cómo te sientes? Pues bien. Contenta. Sí. Es un milagro que no había pasado. Nunca había orado por algo así. Pastor, un favor. Ya deje de rezar por la nariz de Eduardo. O sea, en serio. Y ya deje de rezar por mi... O sea... Sí, ya. 45 centímetros de oración. Padre, ya, ¿no? Ya, ya. Oigan, y si se trata de tocar balones... No, Verónica, por Dios. Mejor vamos a recordar al equipo inglés que reinventa el significado de tropecé de nuevo con la misma tierra. Es que me limitas, Mariana. Ay, lo que ya sé. Deportes, nuestra mente insana en cuerpos sanos. No una ni dos, sino tres veces le han metido el mismo gol al Notts County, que es un equipo en la cuarta división allá en Inglaterra. Y lo más increíble es que ha sido el mismo equipo. ¿El mismo equipo rival? El rival ha sido el mismo equipo, el Cambridge United. ¿Y sabes qué me dijeron también? Vamos a correr la imagen, que se trata de tres diferentes porteros del Notts County. Ahí está el primero. No. Sí. ¡Oh, no! Sí, sí, sí. Ahí va el segundo. El segundo. Igualito el gol. Y no contentos. Y el tercero. Y además todo en un año. Estos tres goles han sido en un año. ¡Cruz Azul! Oye, pero... No, no está el Cruz Azul, ¿qué pasó? No hay duda de que cuando alguien la quiere meter, lo va a lograr. A menos de que seas yo en la preparatoria, porque qué ganas tenía y nomás no. Y quien tampoco lo logró fue este conductor que estaba hasta el dedo y llevó a los policías del aeropuerto a una persecución. O a este periodista. Sí, este que abandonó su transmisión por problemas técnicos. ¡Ay, sí! ¡No te vayas! Ahí les va lo que traemos de fuera. Este osado ruso, que al parecer había bebido mucho, decidió meterse con todo el coche a la terminal de un aeropuerto en aquel país. Y esta es su aventura. ¡A ver, agárrenme! ¿Qué? ¿Dónde está la entrada, Tobarish? Aquí eran mis maletas. No han salido las maletas. Voy a aprovechar para darme una buena... Ay, caray, perdón, no me di cuenta. ¿Dónde está el baño? Oye, disculpe, ¿dónde devuelvo el coche de renta? ¿Aquí? ¡Al rato vengo! ¿Cómo no? Pero ¿cómo sabes que venía borracho? Porque yo tengo mis dudas. Yo no sé. Maneja muy bien para estar borracho. Fíjate, en este momento nos lo va a dejar en claro. Se va... ¿Por dónde me voy? ¡Mira, mira, mira! Ahí está. ¡Ay, güey! ¡Qué poco! Y lo persiguieron, y lo persiguieron, y lo persiguieron los policías rusos. ¡Ay, por la rampa de discapacitados! ¿Por qué no? Exacto. Esperemos que no pase ninguno. Pero ahora sí, ya me voy. Aquí está la salida. Yo me la... ¡Ya lo logró! ¡Lo logró! No, entre todos se lo pararon. ¡Ah! Sí, le pararon el carro, le pararon el viaje loco y hasta ahí llegó su aventura. Ok, bueno, es momento de enlazarnos ahora hasta San Bernardino, California, donde esta mañana tuvo lugar un voraz incendio. Ahí se encuentra nuestra reportera Jimena... No, Virginia Jiménez. Adelante, Virginia. Tú mencionaste que el voraz incendio de esta mañana en San Bernardino se juntó con el... con el del... el Grand Prix y el... ¡Ah! Tiene algunos problemas, Virginia. Así es como resuelven sus problemas los adultos. ¡Ah! ¿Qué es eso? Eso es lo que se conoce como le movieron el tapete. O sea, ¿que no se depila a Virginia o qué? Algo hay de eso. Ahora, se baja muy bien, ¿eh? Muy bien. A lo mejor en vez de reportera debería de chambear de actriz en una novela. ¡Oh! Ah, ¿pero qué otra vez tenemos a Virginia? Sí, sí, sí. Virginia nos va a dar las últimas noticias de finanzas. Virginia, adelante. Ya estás más tranquila. Cuéntanos, ¿cómo va? Aunque sigan creciendo los empleos al ritmo actual, pasará un largo tiempo para que se... para... ¡Ay! ¿Qué es eso? Al regresar, no se vayan porque ¿qué vamos a tener hasta acá? Vamos a tener al hombre aceituna. En el final feliz. No se lo pierdan. Sin sarta solo. Es increíble. Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. No cabe dura que el tiempo es un tirano. ¿Y qué vamos a ver? Se está acabando el programa. Pero antes de despedirnos, el estaca quiere ver Garrocha. Pero vean ustedes esto. No es cualquier Garrocha, miren. A ver. Se prepara. Salto con Garrocha. La libra muy bien. Muy bien. Sí, se le conoce como el ensarte de aceituna. No, el pollito rostizado. Sí, o el juicio de Julián. Es muy feo, muy feo. Adiós. ¡Qué te marques! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.